Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana, el segmento semanal en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés actual. Esta semana hemos seleccionado el reportaje Una Expedición a la Reserva Indio Maíz, que se presentó por primera vez en 2016, sobre la invasión de los colonos y el despale que representaban las principales amenazas a la reserva. Dos años después, en abril 2018, se produjo un incendio que de hecho dio pie a las protestas que los jóvenes universitarios llevaron a cabo en las calles de la capital el 12 de abril, cuando reclamaban por la negligencia del gobierno ante dicho incendio. Las manifestaciones fueron reprimidas por la policía y simpatizantes del gobierno de Ortega. Conozcamos más sobre la invasión de los colonos a la Reserva Indio Maíz en este reportaje preparado por nuestros colegas Maynor Salazar y Carlos Herrera. Es un gran pesar ver todo este despale, todo este descombre, toda destrucción, lo que es el recurso natural, toda destrucción, lo que es la flor y fauna dentro del territorio de la reserva. Es algo muy pesado para nosotros como pueblos indígena, como personas que cuidan la reserva y protegen la reserva. La reserva biológica indio maíz se encuentra gravemente amenazada. En los últimos años, los invasores han despalado cientos de manzanas de bosque y amenazan con extinguir la fauna del lugar. Epifanio Luna es juez comunal de la etnia Rama. Su pueblo ha vivido en estos territorios desde siempre. La gente está comenzando a entrar y invadiendo la tierra y destruyendo todo. Esta gente viene entrando, no vienen perdonando nada. Lo que hay es lo que se lo ponen enfrente. Desde el punto de vista de esta gente no piensan en el futuro. La gran reserva biológica indio maíz fue creada por el decreto presidencial 527 el 17 de abril de 1990. En 1999, por medio del decreto 6699, el gobierno declara la conformación de la reserva de biosfera del sureste de Nicaragua. Indio maíz es fragmentada en cuatro áreas protegidas. Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, Reserva Natural Punta Gorda, Reserva Natural Cerro Silva y Reserva Biológica Indio Maíz. Esta última es el núcleo y las demás representan la zona de amortiguamiento. En el año 2003 fue declarada por UNESCO como Reserva de Biósfera Río San Juan, Nicaragua. El núcleo indio maíz tiene una extensión de casi 2.640 kilómetros cuadrados de bosque tropical húmedo, compartidos por los municipios de Blufill, San Juan de Nicaragua y El Castillo. Margarito Macré y Pablo Solano son guardabosques de indio maíz. En la reserva indio maíz tenemos graves problemas porque viene colono invadiendo el territorio desde el Pacífico y donde están dañando todos los recursos naturales del territorio. Hay muchos despales que hay en la reserva. Es lamentable para nosotros como pueblo indígena. Hasta 2014 se estima que se han despalado 2.378 hectáreas de bosque. Los datos de 2015 y 2016 todavía no están listos, pero se cree que la cifra se va a disparar significativamente. Cada vez más gente se asiente en un sitio donde solo debería existir flora y fauna. ¿Qué vienen haciendo? Limpiando, chapeando. Ya tienen una parte descombrada, otra parte ya en proceso, digamos, pues como descombrarlo porque ya es socolado y todo, chapeado. El territorio se está siendo afectado de bestias, de, digamos, pues todavía ganado no hemos visto, pero bestias sí. Pero la idea es meter ganado en el sol porque ya tienen este pasto. Se sabe que hay muchas invasiones de colonos que vienen entrando, terceros, que vienen entrando de diferentes partes del país. Los árboles son derribados para dar paso a la ganadería extensiva. El ganado es billete, reproduce bastante billete, pero también es un negocio que destruye la reserva, muchísimo. Porque, digamos, si yo tengo 100 ganados, tendría que estar apiándome por anual 100 manzanas, porque el ganado, un ganado, digamos, come por manzana. Para nosotros, el ganado no da nada, porque el ganado, solo mucho gasto en químico y esto y esto y no da nada. La tierra que no se usa para ganadería es ocupada por invasores provenientes de El Rama, Nueva Guinea y El Castillo. Construyen casas y practican agricultura de subsistencia. Aquella otra fue el 18 de octubre del 83 cuando atacamos Pantá. Los líderes comunitarios de la zona señalan a Elida Galeano, diputada aliada del Frente Sandinista, de comandar grupos de invasores de tierra. Visitamos a la diputada Galeano en su residencia en Managua. Ella asegura no haber avalado ninguna invasión. Ni hoy ni nunca voy a apoyar tomas de tierra inegales, mucho menos que voy a apoyar la toma de tierra, área protegida, como es Indio Maíz. Yo fui a Las Maravillas. Ese día que yo andaba en esa gira, me plantearon unos desmovilizados de que si les podía ayudar a titular a las tierras, les dije que yo no era el gobierno, que solamente el gobierno podía decidir si los dejaba o los sacaba de ahí. Pero que yo no estaba apoyando ninguna de esas tomas de tierra. ¿Podríamos esperar de parte de usted la iniciativa de una ley para proteger y reguardar verdaderamente esta reserva? Claro que sí, con gusto lo haría. Independientemente de quién está detrás del despale, los guardabosques han reunido pruebas sobre la deforestación en la reserva. Sin embargo, sus denuncias son ignoradas. Casualmente un día este me estaba diciendo el teniente de la policía ahí de San Juan, ¿qué está pasando? Porque estamos dejando destruir la reserva. Pero yo solamente le dije a él, ¿qué más quieren? Si nosotros hemos levantado evidencia, hemos enviado informes, hemos hecho demanda, pero ustedes son los que no actúan. No somos nosotros, nosotros ya hicimos lo que nosotros hacemos. Ahora le toca a ustedes, como autoridad competente, hacer el acompañamiento a los muchachos, a los guardabosques y a Marena. En 2012, Guardabosques Ramas, Fundación del Río, Marena, el Ejército Nacional y otras instituciones del Estado realizaron una gira hasta Cerro del Diablo, una de las zonas más altas de Indio Maíz. El objetivo era comprobar si existían invasores en la reserva. Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, acompañó la expedición. Se definieron algunos acuerdos para la protección conjunto de esta área protegida. Y sobre esa base, entonces, estaba la reactivación de los puestos de Marena, estaba el patrullaje, la incorporación también del batallón ecológico para el monitoreo y para, obviamente, apoyar las acciones de saqueo de los colonos que estaban en la reserva. Sin embargo, estos acuerdos, aunque fueron firmados por las autoridades, nunca se les dio seguimiento. En el recorrido, corroboraron el despale y la presencia de invasores. El Ejército se comprometió a patrullar la zona y a expulsar a los colonos. Nosotros pensábamos que era un término que las autoridades nacionales y centrales desconocían de esta situación. Entonces, nosotros emprendimos acciones para que conocieran la situación que estaba sucediendo en la reserva biológica. Y sobre esa base, venimos a Managua, pedimos reuniones, mostramos las evidencias del deterioro y el avance de invasores en la reserva. Sin embargo, las respuestas fueron nulas. Los guardabosques no entienden por qué el gobierno no actúa, a pesar de tener pruebas del desastre. Hemos estado llevando evidencia y reclamando, bueno, pues gestionando, pero aún no se ha llegado a ninguna finalización esto. ¿Por qué dicen que no los quieren acompañar? La verdad no dicen por qué, pero solamente no tienen, una vez pues dijeron que no tenían orden de salir. Según el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, el Marena es su ente rector. En el artículo 10 indica que debe coordinarse con las regiones autónomas para las actividades de declaración y administración, así como para la elaboración y aprobación de planes de manejo. Esta semana solicitó una entrevista con el Marena y el Batallón Ecológico del Ejército Nacional. Sin embargo, no contestaron nuestra petición. Los guardabosques ramas se han aliado con algunos mestizos que también quieren conservar la reserva. Ellos instalan rótulos como este para disuadir a los colonos y que estos no aleen ignorancia. Con los rótulos en la reserva, ¿ustedes esperan que ya cese la invasión? Digamos un poco, pero yo creo que no. No, falta más rotulación y acompañamiento de instituciones como Marena o el Ejército para que pare un poco. Entonces la idea de los rótulos es esto, a dar de representar dentro del territorio, dentro de la marcación que le pertenece a los pueblos indígenas como la deña rama, es para que la gente miran y conocen cuál es el derecho de los pueblos indígenas, cuáles son las leyes que debemos de respetar, cuál es el daño que no deben hacer las gente dentro del territorio. Si ya las autoridades saben y no hacen nada, entonces tenemos que generar acciones que fortalezcan las acciones que hace el gobierno territorial rama actual, como las acciones de retulación, que son evidentemente para demostrar que ahí hay presencia, que es ilegal entrar en esas áreas, que son áreas propiedad del gobierno territorial. Esta semana acompañó a los guardabosques ramas a una expedición de 39 kilómetros desde Sábalo, Boca Escalera, La Vijagua hasta Cerro El Diablo. A lo largo de la ruta corroboramos el despale en la reserva. Los invasores derriban los árboles, algunos de madera preciosa, y luego siembran el pasto. Venden cada manzana de tierra entre 3.000 a 5.000 córdobas. Los ramas identifican a algunos colonos como viejos vivientes. Son las familias que llevan más de 20 años en el lugar. Ellos no arrasan por comercio, toman una pequeña cantidad de terreno para subsistir y no afectan el resto del bosque. Eusebio Rodríguez vive en la reserva en un pueblo llamado Nueva Jerusalén. Su familia carriló 100 manzanas, pero asegura que solo usan 10 para agricultura familiar. Era montaña, montaña, nada más todo. No había nada de acotados, nada. ¿Y no había bastante gente? No, éramos 26 familias las que entramos, nada más aquí. ¿Y dónde se distribuyeron esas 26 familias? Aquí en la comunidad nada más de Nueva Jerusalén. En los últimos dos años, Eusebio ha sido testigo de la invasión en el núcleo de Indio Maíz. Venido de Punta Gorda, del lado del Ayote, de todos esos lugares, de la Guinea. Y otros es que vienen a la reserva. ¿Y qué van a hacer a la reserva ellos? Y según ellos a fincarse. A veces nosotros les preguntamos que para dónde caminan. Ahí vamos, a ver si los dejan en el bosque. Y por donde quieran se miran quemas y ese día se me ocurrió asomarme para arriba y se miraban las quemas ahí. Fidel Hernández es otro de los llamados viejos vivientes. Los invasores le han despojado del territorio que cuidaba. Mis hermanos y mi papá teníamos 200, pero las teníamos todito en montaña. 200 manzanas solo para conservar. O sea, lo que ya los dejaron son 50 manzanas porque ya los redujeron todito. Y entonces, entre todos nosotros, pero lo que estamos ocupando ahorita son 16 manzanas y el resto está en montaña todavía. ¿Usted va a tratar de preservarlo? Sí. Fidel y Eusebia son conscientes del valor que tiene la reserva en sus vidas. Pues yo no fui estudiado, pero me han dicho que de ahí respiramos y todo, el aire libre. Pero por lo que dice la gente, que hay que conservar la agua, el medio ambiente, entonces por ahí nosotros estamos conservando esa montaña. ¿Y cómo se va a sentir uno? Afligido porque uno trata de no fregarla y vienen los demás y la destruyen y entonces el odio no vale nada, decimos nosotros. En 2005, la Fundación Amigos del Río San Juan, Fundar, realizó un plan de manejo de la Reserva Biológica Indio Maíz. El documento fue aceptado por Marena, pero nunca fue avalado en un decreto. El ecólogo Fabio Buitrago coordinó el estudio. Los planes de manejo son un instrumento dinámico y por eso si te fijas en el documento decía plan de manejo para el periodo 2005-2010. Porque lo que se preveía en el 2005 probablemente no tenía ningún sentido 6 años, 8 años después. Y lo que se pretendía con este documento era tener una primera orientación estratégica de acciones a seguir, pero que tenía que ser actualizada años después para poder adaptarse al nuevo contexto social y económico del territorio. En este sentido, el proceso de colonización no se ha detenido desde que hicimos el plan de manejo hasta la fecha y seguramente la población se ha duplicado o paruplicado. En ese momento, habían menos invasores en la Reserva. El plan incluía opciones para retirarlos. Recuerdo que parte de la discusión cuando se comenzaba a hablar del plan de manejo fue que se debería separar el área fronteriza de la Reserva Biológica, porque por las mismas características que tiene una Reserva Biológica, no permite la presencia de asentamientos y comunidades humanas en esa categoría de manejo. Y por eso se decidió cortar una parte de la Reserva Biológica de Indio Magí y convertirla en el refugio de Vida Silvestre, Río San Juan, que abarca 3 kilómetros paralelos al río. Sin embargo, como te digo, lo complicado es que un territorio indígena, además con varios municipios de un departamento y una región autónoma, hace muy complicado el poder manejar el territorio como que fuera una sola unidad. Eso hace que, mientras las autoridades y los actores institucionales se ponen de acuerdo, la población vaya avanzando en la colonización de los límites de la Reserva y por tanto la deforestación, el cambio del uso del suelo y lo que conocemos como el avance de la frontera agrícola. En el tercer día de nuestra expedición, encontramos árboles marcados y carriles dentro de la zona de Cerro del Diablo. Con estos carriles que nosotros miramos ahora, que estuvimos viendo en la zona, más o menos con estos planes que traen esta gente, esta reserva no duraría cinco años más, lo más entre tres o dos años, sería destruido esto. Entre octubre de 2015 y agosto de 2016, el gobierno Rama Criol ha identificado 58 campamentos de cazadores que han reducido las poblaciones de dantos y jaguares. Existen 87 parcelas deforestadas o con cultivos, y 72 sitios donde ya hay manzanas carriladas. La contaminación del río también es bastante delicada. ¿Cuál es el río que usted menciona que está contaminado? La pimienta y caños chantales. Esos son los puntos más afectados que miramos en la zona del territorio. Hace como seis meses que nosotros anduvimos haciendo una gira, ahí nos tallamos de todo muerto dentro del río. Pescado flotado, embombado, que se están haciendo destruir por parte de los colonos también. Están perdiendo de todo, poco a poco, cada día poco a poco. Porque llegan muchos cazadores a tirar las lapas y animales dentro de la reserva, y cada día estamos perdiendo más y más. Durante el recorrido, llegamos a un antiguo cementerio de ancestros ramas, completamente saqueado. El valor histórico de este hallazgo es incalculable, pero su destrucción representa una tragedia. Después de cuatro días en la montaña, la misión ha rotulado cuatro zonas en el borde del núcleo de la reserva. La experiencia que tuvimos con este viaje con los hermanos de los campesinos, los que vivan aquí al borde de la reserva, el trabajo para nosotros fue muy bueno. O sea, ellos lo han apoyado bastante. O sea, le han dado la mano fuertemente con este trabajo. Y sentimos agradecidos con ellos. Ramas, mestizos y expertos ambientalistas coinciden que a este ritmo de invasión, la reserva puede desaparecer en dos años. El proceso de deforestación que lleva la Reserva Biológica Indio Maíz tiene que ser detenido a lo inmediato. Si se continúa este proceso de colonización, de asentamientos y, por tanto, de aprovechamiento ilegal de los recursos naturales que están ahí contenidos, vamos a terminar convirtiendo la Reserva Biológica Indio Maíz en otra nueva guinea. Lo cual sería sumamente lamentable. Estamos pidiendo al gobierno que nos ayude, ¿verdad? Porque este no es solamente para el rama y criol, sino para algunos que viven en nuestras reservas también. A nosotros nos preocupa que se vuelva un Bozaguas II, es decir, que empiecen conflictos alrededor de la zona de la Reserva. A nosotros les duele como pueblos indígenas porque eso los va a perjudicar a nosotros, como pueblos indígenas. Son asuntos, digamos, grandes amenazas para nosotros. Ese fue el reportaje sobre la invasión de los colonos en la Reserva Indio Maíz, la cual estuvo amenazada por un incendio el año pasado, lo que generó las primeras protestas de la juventud en lo que sería la antesala de la rebelión cívica de abril. Ese ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Mica. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video, suscríbanse a este canal y los invitamos a apoyar el periodismo independiente.